¡Segas despreciables! 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 Donde nos ha conducido la movilidad internacional Ha cantado bien, oscurece, está empezando a babar Pero en cuanto al mismo tiempo también se le dio canta El problema es dar en la voz sacando la autoridad El que más cadena tenga es el que va a ir mejor Ve que encierra el asunto como victoria potre Tiene todos los ruta, no es para poderlo de amor El sistema poderoso todo al lado puede cañar Seguirá jugando vigo en cualquier otro lugar Ha cantado bien, oscurece, está empezando a babar Pero en cuanto al mismo tiempo también se le dio canta El problema es dar en la voz sacando la autoridad El que más cadena tenga es el que va a ir mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Españoles son, llegados los momentos en que la patria declinó Gritemos todos juntos, ¡Arriba España! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En nombre de España! ¡Sagre, sudor y muerte! ¡Sagre, sudor y muerte! ¡De la bandera, son el color! ¡En nombre de España! ¡Y los salve, su mejor ministerio! ¡Su mejor ministerio! ¡El ministerio del interior! ¡Sagre, sudor y arena! ¡Opidís con miedo! ¡El tendido de sol! ¡Rezonga, babea, suenan tarines! ¡Lamor es trompeta! ¡Se mojan las bragas, las alcahuetas! ¡Gordón, fascista, puro y gobina! ¡Quieres en el perro, razón de letrina! ¡En el palco, asciende el tipejo! ¡Abarcando un paquete, viene el payaso, ríen la zorra! ¡Bantilla, paineta! ¡Un crucifijo contra sus tetos! ¡Nacios recuerdos, vieja que roña, el viejo Matías! ¡Salen las ondas, tono panchado, voz de marica! ¡Se le revuelven a uno las tripas! ¡Sangre y arena, pena y vergüenza! ¡Carme cortado al color de las bestias! ¡Santo en la sangre, bebe en el hierro! ¡Las alimonyos acampañados! ¡Las alimonyos acampañados! ¡Sangre y arena, pena y vergüenza! ¡Carme cortado al color de las bestias! ¡Bantilla, bebe en el hierro! ¡Las alimonyos acampañados! ¡Sangre y arena, pena y vergüenza! ¡Carme cortado al color de las bestias! ¡Bantilla, bebe en el hierro! ¡Las alimonyos acampañados! ¡Sangre y arena, pena y vergüenza! Es mejor que abandono de las bestias Flota la sangre, vete en el hierro La saliva ya se acampan y llueve Mira quien beneficia y verás al culpable Y a las víctimas últimas del negocio infame Quien prefiere el estado a jóvenes armados Luchando en la calle contra Dios y contra Amos O zombies sumisos espectros urbanos Que arrastran su miseria del solar al descampado No nos queremos abalirnos Ni un vivo todo a su mundo Tenemos gasolina pa' prenderle el fuego Y cuando el cielo suba el humo no quenten los pájaros No se quema el bar y ve los transcritos del juzgado Que prende la cólera del desheredado Aborrazado con droga y jalado elevado Los que hacen que buscan son señores traqueados Sus caras con sus perros y sus guardias curados No queremos evadirnos Ni un minuto de su mundo Queremos gasolina pa' prenderle el fuego No queremos evadirnos No Ni un minuto de su mundo Queremos gasolina pa' prenderle el fuego Que arden como ya está Cuarteles y palazos Y los que venden el infierno a los pobres desgraciados Que se han ido por fin porque nos hemos sentado Y que no vuelvan jamás a ser los bastardos Y así estar tranquilos Y así estar relajados Para tranquilos al fin Poder drogarnos No queremos evadirnos Ni un minuto de su mundo Queremos gasolina pa' prenderle el fuego No queremos evadirnos Ni un minuto de su mundo Queremos gasolina pa' prenderle el fuego Si la ves el casino con la alta sociedad Si pares una gran dama no te deja de engañar Es la arma más podrida es un caso comentar Pa' quita la genio no es historia voy a contar Cuando la niña copió mierda y vivió en un anturrial En la escuela era estudiando una total pluridad Nunca se abinó la cifra Pa' razones ni aconsejos Y a su padre a disfruto Lo mató como un conejo Pa' lleno de su madre Pa' lleno de su madre No late pa' el culo Por arroyo y arrol Covijo más que las gratas Desde la más tierna va Desajogue purgaciones Pasas, zorra, le postín Alternando que el cultivo De corbata y pala y pinga ¡Panchita! 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 ¡Apoya a la policía! ¡A poco le dirá! ¡Ey! ¡Ay, Panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? ¡Apoya a la policía! ¡A poco le dirá! ¡Ey! ¡Ay, Panchita, hija de puta! ¿Quién te ha visto? ¿Y quién te ve? Al verla me di en el coco, en el vuelvo de sus bragas El plazo que siempre daban, recocidas y encargadas Ni cómo se las subía, ni cómo se las bajaba El solar de la barriada, donde iba a cobijar ¡Panchita ya se casó! El tender y relicorio, con el peor embaucador El negocio inmobiliario Y ahora vive en un chale El que sale a pasear Con más joyas que un buceo Y con pieles de jaguar La terada allí apareó Con cesárea por el ano Un alfesio deforme Un carajón medio-mano, capelloso y berreón Con testón y mal hablado El puto crío de mierda Que estuvimos retratos Apoya a la policía Algo enorme ni la ley Y hay panchita hija de puta ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Apoya a la policía Algo enorme ni la ley Y hay panchita hija de puta ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Apoya a la policía Algo enorme ni la ley Y hay panchita hija de puta ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Apoya a la policía Algo enorme ni la ley Y hay panchita hija de puta ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? Que duro es morir clavados en un muro de agonía Y quemándose las plantas sobre los aztecais fríos Para sentir que ganaba sangre, trigo rojo sin espiga Y un portazo de recintos siempre contra las pupilas Que salga el preso que beba la luz del aire su herida Y que es un viento que en el campo donde los dinos respiran Que recorra las veredas, río baja, monte arriba Que sus manos sientan hombros clamorosos de alegría Y sus labios fresca hierba de cabelleras floridas Y al salir real las torres la palabra siempre herida Que salga el preso que beba la luz del aire su herida Y que es un viento que en el campo donde los dinos respiran De su libertad grabada y en los árboles escrita Que las cumbres, que los ríos Que toda esta geografía de tierra intomable sea Una pancarta ascendida Unas ojos gritando sobre la maramnistía Las puertas se paren mal Las presas fuera a la vida Que les devuelvan sus alas Que las sombras asesinan Basta de cadena, vamos Que el mundo entero lo diga Contra los muros los vientos del pueblo por la dignidad Del pueblo por la dignidad Que salga el preso que beba la luz del aire su herida Y que es un viento que en el campo donde los dinos respiran Que salga el preso que beba la luz del aire su herida Y que es un viento que en el campo donde los dinos respiran Que salga el preso que beba la luz del aire su herida Y que es un viento que en el campo donde los dinos respiran ¡Vamos! 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 Fui acostado y a plena depresión Cada plantillero se nos relata tu versión Tu mujer te llora que ya se llaman Te hará que ir a poder Al preguntar por el motivo de esta situación El dará de tu voz es una variación Me trae la tal cual y sentí ya no vente Dios Y aquí va en la cara que pone el presentador Lo que necesitas es Un cuadro de acondillos Lo que necesitas es Un cuadro de acondillos Las noches juntas ya no cobrarán tu sueldo No es por requieras a diario Ya es una historia Ya nunca volverás a levantar la mano Alguien vas a engañar Lasuras y no menos que te han reformado Y reza pa' que el cuento te des resultado Te has dado cuenta que sin ella no eres nadie Y ahora ya has salido con el culo calado Lo que necesitas es Un cuadro de acondillos Lo que necesitas es Un cuadro de acondillos Oye Maripuri Mira, déjame volver y tal Mira, ya no me voy a meter más coca Ni voy a ir al disco Ni me voy a pegar más Mira, que ya me lo expliqué hasta Un compañero en comisaría Y no me voy a ir más de puta Cariño ¿Con quién hablas puta la cama? Calga de dientes Este es el bruto con mi mujer Lo que necesitas es Un cuadro de acondillos Lo que necesitas es Un cuadro de acondillos Leña, cabrón Leña es lo que necesitas Menudo muero que tiene el angelito Y encima más delicto y más el hondo Que lo llevas en la sangre Que le giras de policía Y no cabrón Un cuadro de acondillos ¡Gracias! ¡Gracias! Instinto de predación Beneficio a corto plazo El negocio es el negocio Dinero es otro estado Deforestación En masa es el progreso De andar por casa Fieles arrancadas Especies extinguidas Homo Predator Dueño y señor Hecho a la imagen Y semejanza del creador Homo Predator Homo Predator La flor de rufra Semprada de codicia Barbaria y locura El jardín de las delicias Homo Predator Polvo en el viento Guastas de la voz En el silencio Predator acorralado Sabes en ese estado Se ha generado la opción En su gracia grande O matándolo a su paso O se cavara el guijón Homo Predator Homo Predator Homo Predator La flor de rufra Semprada de codicia Barbaria y locura El jardín de las delicias Homo Predator Polvo en el viento Guastas de la voz En el silencio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.